Hola amigos, ¿cómo han estado? Una mañana bastante calurosa, aventurando una vez más en las calles de la ciudad Hace aproximadamente 8 meses hicimos un video donde recreamos algunas fotografías del pasado chiclayano Es por eso que estos días estaba planificando para que este video se concrete Además agradecer mucho a una página de Facebook llamado Antiguas Fotos de Chiclayo Donde ahí encontré muchas de estas fotografías, valga la redundancia Así que sin más comentarios, comencemos con la aventura de este día Así comenzamos recreando estas fotografías del pasado chiclayano Como número uno me encuentro en la plazuela Elías Aguirre Según fuentes de internet nos mencionan que fue inaugurado en 1924 Y un detalle muy particular, ese árbol que está en fondo en aquella fotografía Lamentablemente no está, obviamente por los años Me encuentro en la esquina de Luis González con Elías Aguirre Hay un dato bastante interesante sobre estas calles Que en el pasado chiclayano tenían nombres que hoy ya no están Uno de ellos que Elías Aguirre era conocida como la calle real Realmente bastante interesante Aún podemos apreciar tiendas como era en aquellos tiempos Desde mucho antes la calle real Elías Aguirre en estos días La siguiente fotografía tomada desde este lugar Exactamente nos encontramos en la Casa de la Cultura Dato exacto de 1964 Y podemos apreciar claramente que aquel árbol bastante grande En aquel tiempo era muy pequeño, obviamente Cuando llegué a la Casa de la Cultura Ingresé para poder buscar información Encontrar ciertos datos exactos Para poder mostrárselos y dárselos a cabo a ustedes Pero lamentablemente tuve un pequeño problemita Así que no hay dato exacto Solamente el año de la fotografía Esta fotografía fue tomada en el centenario de la independencia del Perú en 1921 Me encantaría que este comentario lo tomen de forma realista Ya que en comparación con el pasado chiclayano La actualidad es muy desordenada Además muy caótica Desde este lado podemos apreciar claramente Como era la municipalidad en 1950 El tráfico en el centro de la ciudad La verdad está muy terrible Y eso hace que no salgan las fotografías que se quiere Y más aún que se relacionan mucho con el pasado Y eso fueron algunas fotografías del pasado chiclayano Ahora me dirijo a la ciudad de Lambayeque Pues encontré algunas fotografías también de aquella ciudad En esta esquina vamos a esperar al transporte que nos lleve a nuestro siguiente destino 15 minutos más tarde estoy en la ciudad de Lambayeque Y de acá fue tomada una de las más antiguas fotografías Aproximadamente de 1900 En esta fotografía claramente podemos apreciar el sello que dice Plaza de Armas de Lambayeque 1920 Y eso me pone a pensar en qué momento fue considerado como parque o plaza de la Venus Y nuestra última fotografía por el día de hoy Es tomada desde este lugar La iglesia San Pedro de Lambayeque Esta iglesia ha construido a mediados del siglo XVII Con un estilo renacentista Buscando la simetría y la perfección Y aquí terminamos la aventura de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido de una u otra forma Y más aún que les haya servido de algo Y por cierto no olvides dejar un hermoso like Un comentario O quien sabe alguna sugerencia Además te invito a suscribirte Sé que lo vamos a pasar muy chul Y ahora sin más que decir Una vez más Goodbye